Entendemos que el trabajo también va a continuar, se va a extender a la terminal, se va a extender al aeropuerto. Veremos en qué modo se va a implementar. En el tema del aeropuerto ya es algo que tengo que previamente charlar con la gente de London y ANAC y las aerolíneas. En la terminal no, en la terminal ya lo tenemos bastante encaminado y a la brevedad lo vamos a implementar. Estamos analizando también esto de darle una nueva impronta a la terminal, de hacerla funcionar de otro modo, que también son cambios que tenemos que implementar a la brevedad, que necesitan de recurso humano, que necesitan también de algún tipo de soporte digital. Bueno, cuando lo tengamos un poquito más preparado lo presentaremos. Estamos por implementar una planilla que la estamos elaborando, la estamos consensuando. Tiene que ver con un criterio necesariamente sanitario, tiene que ver con la continuación de la pandemia, tiene que ver con esta nueva cepa del COVID y cómo se va a reformular la Argentina y el Chubut, y principalmente nosotros, el Estado municipal, frente a esta nueva realidad. Estamos en una etapa de responsabilidad individual, como bien dijo el doctor Ramírez. Nosotros necesariamente nos nutrimos de las nociones sanitarias que ellos nos dan, las directrices en este caso, de cómo hacer las cosas, y tratamos de implementarlo de acuerdo a la realidad edilicia que tiene el aeropuerto y que tiene la terminal de ómnibus.